La verdad que, bueno, sí, además pidiendo licencia como diputado, dejando a María Fajardo a partir del 1 de agosto, suplenta que, bueno, si me tocara y si la gente así dispusiera que fuera intendente, siempre dijimos que era la que iba a quedar como titular. Y o esto, ¿sabés por qué? Porque hay mucha gente que sigue diciendo que María Fajardo va a renunciar también a la diputación y se va a dedicar a sociales de la intendencia. Y no es así, María Fajardo fue suplenta mía junto con todo el resto de los suplentes de diputados para quedarse en la diputación, sí, la gente dispusiera que yo fuera la intendencia. Arrancando esta campaña, media típica, yo había dejado de recorrer el departamento, no telefónicamente, pero sí presencialmente, por el tema del COVID famoso, iba a Montevideo todas las semanas, ahora ya hace 15 días que no voy, ya el martes seguramente vaya nada más que a presentar a María y a acompañarla en su primer día como diputada, pero, bueno, medio atípico como te digo, pero sí, ahora sí recorriendo, saliendo a estar más presencial, pero sí hay un tema que es real, que los clubes, por ejemplo, seguimos en esa incertidumbre, y mejor dicho, en esa responsabilidad de tratar de no amontonar gente, de no amuchar gente, como se lo ocurice, porque, bueno, hay que cuidarse mucho, hay que hacerle caso al gobierno nacional y al sistema político todo, y a la salud, a la gente de la salud que nos están diciendo lo que tenemos que hacer para tratar de combatir de alguna manera este tema, pero lógicamente lo que dijiste vos, empieza, las campañas hay que hacer, porque el 27 de septiembre hay elecciones, y por lo tanto hay que salir a estar en contacto con la gente, que lo hacemos siempre, no lo hacemos cuando viene la elección, lo hacemos durante cinco años, en estos cinco meses sí es cierto que nos hemos retraído un poco por esta situación, pero, bueno, hay que estar en contacto para saber qué es lo que hay que hacer para adelante, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido más o menos, hoy tenemos un gobierno de nuestro partido, por lo tanto, bueno, hay algunas cosas que yo creo que pueden cambiar, y esa campaña electoral que, bueno, creo que todos tenemos la mejor intención, si nos tocara llegar, si al frente, los blancos, los colorados, pero, bueno, todos tenemos improntas distintas, somos diferentes, nadie es mejor que nadie, pero somos distintos, así que, bueno, en esta nueva realidad, como dicen ahora, hemos salido a recorrer el departamento. Y, te preguntaba al principio, ya conformando formalmente las filas, tanto alcaldes como las planchas también, los suplentes y demás. Sí, sí, totalmente, bueno, uno de los temas que no, estos últimos 10, 15 días nos ha tenido más ocupados que ha sido la conformación de las alcaldías en todos los lugares que es posible en la alcaldía, Cardona, Palmitas, Rodó y Dolores, por supuesto, vos sabés que yo vengo de las filas de la 903, por más que hay 11 listas que me apoyan, pero ha habido negociaciones por el tema de las alcaldías, y te hablás. Por lo tanto, es un tema que, alguno puede decir, primero conformamos la lista a intendente con sus respectivos suplentes, y luego las alcaldías, que es el otro ejecutivo, el tercer nivel de gobierno, ejecutivo al fin, donde, bueno, por supuesto que la 903, y hoy como hombre, como Gonzalo Novales, que manejamos un poco el tema, acompañando esos lugares, esas ciudades, para conformar primero el alcalde, decidir el alcalde, y luego quiénes van a ser sus suplentes, y también los apoyos que va a haber, porque eso se negocia, la verdad, y bueno, eso también nos ha llevado un tiempo importante en los últimos 15 días, pero hoy te puedo decir que, bueno, que la 903, con el apoyo de algunas listas que no la voy a nombrar, porque hay algunas que apoyan y otras que no, pero va a tener cuatro candidatos de alcalde en estas cuatro ciudades. ¿En Caldón no está conformada la candidatura de Rubén? No, no está conformada, Rubén Valentín es el titular, y bueno, ahora hay que, seguramente que estamos haciendo algunas negociaciones con algunas listas que van a apoyar la candidatura de Rubén, por lo tanto, bueno, también hay que dar lugar a otros para que participen, y es lo que vamos a intentar hacer, bueno, en día de hoy estamos hablando de algunas cosas de estas, seguramente en la noche, así que, son temas que no te caes que son tan fáciles, ¿no? Hay que prever todo, hay que prever de que Rubén, algunos también razonan de que si Rubén sale intendente de Besoso y se va a ser director por ahí, no, Rubén va a ser el alcalde de Caldón, así es que la gente lo elige, ¿está? Y que quede claro eso también, porque uno dice, no, Rubén se pone primero y después capaz se va para Soriano, para Mercedes, no, no se va nada para ningún lado, no se va a ninguna elección, Rubén Valentín, si da una candidatura a la alcaldía es porque va a quedarse alcalde, si no lo debería decir antes, como dije yo en la diputación, dije, ojo, mi suplente, mírenlo bien, porque yo voy a intentar la intendencia y si logro la intendencia, me quedo en la intendencia y no sigo en la diputación. Bueno, hoy yo lo digo públicamente, y Rubén lo está diciendo también, por supuesto, de que Rubén Valentín va a intentar la alcaldía, y Rubén Valentín va a intentar la alcaldía de las ciudades nacionales, se hablaba de la importancia de la alternancia, el Partido Nacional, en los 903, en los últimos periodos, ha estado en la intendencia de Soriano, ¿cuáles son las fortalezas que, contradiciendo a eso de la alternancia, puede tener, bueno, un nuevo periodo con Guillermo? Bueno, a ver, yo hablo de alternancia, y cuando me has escuchado hablar de alternancia, yo de alternancia puede hacer el mismo partido, más que el 903, el mismo partido, puede haber, incluso en el mismo sector, en este caso el 903, porque Agustín, que si es cierto lo lleva la 903 y algún otro montón de listas, como es la más fuerte, dicen, es de la 903, pero no nos olvidemos que hay un montón de listas, y yo lo mismo, vengo del Cerro de la 903, pero tengo 11 listas que me apoyan, ¿cuáles son las posibilidades o las diferencias que puede haber volviendo a un hombre que ya estuvo 10 años, como yo? Yo creo que haber mirado durante 5 años de afuera, no es lo mismo estar adentro 10 años, yo era muy joven, tenía 42 años, bueno, hoy pretendo volcar la experiencia que tuve durante 10 años, y luego de haber estado 5 afuera mirando, y aprendiendo algunas cosas, y habiéndome dado cuenta también, porque lo digo, que me equivoqué en alguna, que algunas le emboqué, pero que en las que me equivoqué voy a tratar de no repetirla, que en algunas que hice no estoy arrepentido, pero no las volvería a hacer, y vos me decís, ¿cuál de ellas, por ejemplo? Y bueno, yo que si vos me decís que hoy harían Soriano en la capital un autódromo, no creo que no, capaz que con 42 años arrancaba, y mismo el catamarán, creo que son temas necesarios, que se hicieron en su momento, pero no sé si hoy me animaría a hacer una locura de esas, creo que hoy le apuntaría más a lo que es la vivienda, que siempre le apunté, a lo que es el techo de la gente, y además porque el sueño mío de gobernar con un partido nacional arriba, a mí no me fue mal con el Frente Amplio, yo siempre lo digo, y a Agustín tampoco, siempre reconocemos, le golpeábamos las puertas, y las puertas siempre se abrieron para nosotros, y conseguíamos muchas cosas. Bueno, aspiro que hoy, algunas cosas del cual quedaron por ahí, en el tintero, pero no por mala voluntad, sino porque a veces no se puede hacer todo, bueno, con mi partido no se va a poder concretar, y ahí hablo de vivienda, y ahí me hablo de realojos, asentamientos, Ciudad Macé sigue teniendo asentamientos, y ahí hablo de caminería, y ahí hablo de muchos lugares que la central de los pueblos, nosotros hablábamos con el ministro Luis Alberto Ojero, los otros días seguimos teniendo algunos lugares, y le digo que la central de los pueblos ya tienen que ser todas de bitumen. Hoy nos quedan tres o cuatro pueblos, todavía con entrada, el caso Castillo y Perceberano, sigue siendo una entrada de tierra, el caso del Chispa, el caso del Tala, hay otros, de Gaña, Rizzo, que sí se han ido haciendo de bitumen. Yo creo que el diferencial que podemos tener, y que podemos manifestar a la gente, bueno, nos conoce, es la experiencia que tomamos, de haber estado, y de cinco años de no haber estado, y haberla mirado desde afuera, para poder mirar de un lugar distinto, diferente, y bueno, yo creo que el valor nuestro, creo que puede ser la experiencia. Ya que mencionaste el tema de los caminos, ya que no lo tenía en mente, pero mucha gente de la zona de la Cuchilla de Perió, sigue preocupada cuando va a mandar un camino, se ha reclamado desde hace muchos años, que se ha reclamado en este periodo que va culminando, y simplemente te lo van a reclamar cuando llegue el momento. En ese sentido, la gente de zonas rurales puede tener una expectativa, en un arreglo más profundo en ese tipo de caminos. Yo creo que hasta la misma la Cuchilla, hasta el MEVIR, hay que pensar en algún otro sistema distinto a lo que es la Tierra, el balaje. Lo hemos arreglado, ha quedado espectacular, yo me acuerdo en mi periodo, y en el periodo de Agustín, en algún momento, al principio también espectacular, viene la lluvia, eso se rompe, los balajes a veces no son los mejores, es un reclamo permanente y de muchísimos años. La camina rural en general, pero donde hay población, donde se ha generado una población, como el caso de la Cuchilla, bueno, yo creo que hay que pensar en alternativas mejores. Ya de hecho, si hay ya, hoy no hay que tenerle miedo a 15, 20 kilómetros de tratamiento, no hay que tenerle miedo. Son lugares transitados, pero yo creo que, por camiones, por supuesto, hay mucha producción ahí adentro, pero no hay que tener el miedo ese, creo que hay que apuntar a eso para dar calidad de vida a la gente. Por lo tanto, yo creo que en algún momento, y está muy poblado, en algún momento, yo creo que hay que empezar a pensar en eso. Por lo menos, estamos pensando que hay varias entradas a poblaciones, Cuchilla del Perido, lo reparte vos, y debe ser el más lejano, o sea, el que tiene más distancia, pero no por eso, este menos importante. Así que, seguramente, lo tengamos en carpeta también. Guillermo, naturalmente, imagino, se debe estar trabajando un programa de gobierno que tiene alguna fecha para ser presentado. Voy a volver a la coquilla del Perido, una vez, estuve con una gente acá en el Carnaval, en el rendezvous, en el rendezvous, estuve con una gente de la coquilla del Perido, que creo que vos participaste en esa reunión, y yo ya ahí manifesté de que ese tipo de caminos hay que ir al asfalto, y ya no se puede seguir con esos caminos, porque el mundo indica eso, porque las nuevas realidades, y los nuevos momentos de la vida, indican, y del país, y de la zona, indican que hay los destituidos. Lo dije en aquel momento, y hoy, bueno, la estoy ratificando de alguna manera. Perdóname, que me distraje. ¿Qué me preguntaba ahora? Si se estaba trabajando y cuándo se podía conocer un programa, la propuesta, la propuesta. Sí, estamos trabajando, hay tres o cuatro dirigentes que están trabajando fuertemente en esto, por supuesto, en línea con el mío, y en línea con todo, aquel que quiera aportar, sea del Partido Nacional, sea de nuestra línea o no, los jóvenes del Partido Nacional también están trabajando y gente que aporta desde afuera. Ahora venía viajando, por ejemplo, y un hombre que no es de mi partido manifestaba que en algún momento en la interna, yo había manifestado una plazoleta de deporte, o sea, con un aparato y eso, en un barrio de allá de Mercedes y que hasta ahora no se había hecho. Lógicamente, si no había podido llegar, ni intentar llegar, decía yo, pero hicimos contacto con el amigo Raúl Morosini, con él, porque es bueno también que lo que se dice a veces en campaña, que lo decís por el momento y porque en ese momento te diste cuenta que sí hacía falta recordarlo. Bueno, lo tomamos y así tiene que ser. Creo que todo aquel que nos vaya llamando, hay un equipo de gente trabajando por dos cosas, primero porque hay que tener una visión de lo que pretendemos para adelante y segundo porque también hoy hay una ley que te obliga a presentar un programa de gobierno frente a la corte electoral. Hace un rato hablabas de las cosas que habías hecho y no volverías a hacer de las que me llegaron pendientes y de las que con experiencia tenías otra mirada. El equipo de directores de la independencia viene ya desde hace tres periodos, cuatro, con este próximo si es que permanece. En ese sentido van a haber cambios, es decir, la misma manera que tenemos en cuanto al tema de obras y de acción incluye la posibilidad de algún cambio en el proyecto. Yo siempre he dicho que nosotros los intendentes, los legisladores de la época condicionaron la constitución diez años y afuera. Yo creo que fueron sabios porque empezaban a generar acostumbramientos, empezaban en el intendente de turno más de diez años. Un día me preguntaron a mí si me parecía bien que un intendente pudiera estar quince y no diez solamente. Yo dije no, que diez estaba bien porque a partir de ahí irse y poder volver sí, pero cinco años de aire y poder mirar qué se hizo y cómo se puede seguir haciendo y qué se puede mejorar hacen bien. Sí dije que el presidente de la República debería poder ser reelecto por un periodo más porque me parece que cinco años son poco para un presidente de la República. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, yo creo que los equipos que nos han acompañado que han sido formidables para los momentos, también yo creo que hay que renovar, hay que cambiar sin perder de vista que la experiencia de gente que hace mucho que está ahí porque ¿verdad qué? Cuando uno se entra nuevo ahí, lo viví, yo demoré un año y medio con la gente nueva para poner en marcha todo lo que significa una intendencia. Por lo tanto, yo creo que hay que usar un poco de experiencia, pero hay que renovar los equipos porque los equipos entran en aquel acostumbramiento y la gente lo que pretende. Y además, yo hoy, mirá, el presidente de la República es un ejemplo. Tiene cuarenta y pico de años. El tipo con una fuerza bestial. Yo ya tengo 58 y me parece que tengo la misma fuerza pero no tengo la que tenía cuarenta y dos. Y eso que soy un tipo movidizo, que soy un tipo activo, me reconozco así. Y yo creo que, bueno, hay que renovar, hay que cambiar un poco. Algunos ya están en edades jubilatorias, ya que también creo que hay gente que se va a jubilar. Así que sí, vamos a hacer un equipo bastante nuevo y algunos que estuvieron conmigo en años A y después, en el primer periodo, por ejemplo, después no estuvieron más durante diez para que alguno pueda volver. pero en general va a haber una renovación importante.